Novedades editoriales Novedades, Lovecraft Bueno, esto es un libro, en realidad no es una novedad Pero ya tiene voluntad de mantenerse en el tiempo Es un autor muy reputado, David Fernández de la Fuente Y luego, bueno, pues en esta línea nuestra de hacer filosofía y literatura fantástica Que no tiene nada de escapismo, esta especie de etiqueta que se ha colocado Pues hemos sacado un libro magnífico de Alberto Que además de escritor es amigo Y que bueno, pues se está vendiendo muy bien, tengo que decirlo En Lovecraft habéis hecho un poco ese homenaje Bueno, David Fernández de la Fuente hace ese homenaje al ermitaño de Providence Sí, bueno, es una recuperación de un personaje Que ha creado la cosmogonía más importante De, digamos, del mundo moderno Esa recuperación de lo luminoso Una visión también desde la ciencia y lo profano Es un autor absolutamente necesario Hay que pasar por él y quitarle esa etiqueta a esta literatura Como decía antes, de escapismo Es una literatura que en realidad está muy relacionada con la filosofía Incluso me atrevería a decir que con la psicología Y en la mitad de un monstruo, Alberto Pues mira, está Fernando hablando de Lovecraft Pues mi novela Mi novela es un artefacto fantástico, por supuesto Es una novela que mezcla ciencia ficción Tiene unas gotitas de terror Y de eso luego Lovecraft sin lugar a dudas Es una referencia Es que creo que hoy en día No se puede escribir fantástico Sin conocer a Lovecraft Y sin respetar profundamente su legado Es decir que estás totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Hay que pasar por Lovecraft Se logra a dudas Creo que es un escritor que ahora mismo Pues está a la altura de Poe Se trata de un pionero Y de un pionero que está Yo creo que particularmente vivo Creo que ahora mismo su literatura es más comprensible En pleno siglo XXI Que a principios del siglo XX Que fue cuando él la escribió ¿Qué nos espera, Fernando? En próximos días, próximos meses de materia oscura Además de estas nuevas literarias que hoy presentamos aquí Bueno, como esto es un hecho heroico Mantener en España una editorial de filosofía Pues seguimos en nuestra línea Hemos sacado recientemente Un libro de realismo especulativo Muy difícil de leer Que por eso lo recomendamos Que es Nígil desencadenado Y está en proceso Estamos en la corrección de otro libro De aceleracionismo Que es un movimiento político Muy de actualidad Que se basa un poco en ese vector Que está subsumido En todas las corrientes políticas Que es la velocidad La aceleración Es un libro Esencial para esta época Para entender la arquitectura Para entender los movimientos políticos La sociología El pensamiento La literatura Benjamin Noyce Tenemos mucha confianza En que este libro Represente muy bien a la editorial Un hito Como bien ha dicho Fernando El que una editorial No se mantenga en pie Además una editorial Que apostáis Por una estética muy concreta Por un tipo De literatura muy concreta Y como vemos Se puede ver bien En estos libros Los que sacáis al mercado Sí Yo creo que la filosofía Es esencial Y me refería A lo anterior Porque En principio Quisimos poner Otro título Otro nombre A esta empresa Y es que ¿De qué hablaremos El día que no tengamos referencia? El día que no sepamos Que nos limitemos A tener solamente Aparatejos electrónicos Sin contenido ¿De qué vamos a hablar Cuando sepamos quién es Ulises? Cuando no tengamos mitos Cuando no tengamos referencias De ningún tipo Y la filosofía Somos nosotros Sin Platón Sin Hegel Sin Marx O sea No tenemos subjetividad No somos nada Cosa con la que estoy de acuerdo Porque soy amante De Edgar Allan Poe Y Lovecraft Como bien ha dicho Fernando es un autor Por el que hay que pasar Al igual que Poe Además Con la editorial Materia Oscura Que lo que hacéis Un poco Es recuperar A los clásicos Para todos aquellos Que hoy en día No estamos tan pegados A esas maquinitas Como bien decía Fernando Pues muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Nos veremos más adelante Porque como sabes Fernando Seguimos siempre Lo que hace Materia Oscura Pues nada Estamos dispuestos a venir Cuando nos llaméis Muchas gracias Muchísimas gracias a los dos Alberto Muchísimas gracias a vosotros Y como os parece Que vamos a seguir hablando de libros En este caso Del emperador Teodosio I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!